Con el objetivo de que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal se realice en condiciones óptimas, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán y del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, solicitó al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, la ampliación presupuestal para la operación del nuevo sistema, lo anterior, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. A efecto de llevar a cabo un estudio que nos permita hacer un planteamiento al Honorable Congreso del Estado para plantear una ampliación presupuestal en las dependencias del Poder Ejecutivo, que es siendo la responsabilidad dentro del nuevo sistema de intervenir en este y del propio Poder Judicial a efecto de cumplir con las nóminas respectivas de lo que genera este nuevo sistema. Por su parte, el gobernador Salvador Jara Guerrero informó que el gobierno ya cuenta con los recursos para pagarle a proveedores y apuntó que dio instrucción a la Secretaría de Finanzas para que priorice gestiones para el nuevo sistema. Pero sí quiero decir que logramos al final del año pasado poner órdenes en las finanzas, este nuevo año nos permite iniciar con recursos frescos, en unos momentos más, en una hora probablemente estaré emitiendo un mensaje a todos los michoacanos y las michoacanas para dar a conocer ya los pagos que estaremos haciendo a municipios y a los acreedores, especialmente a los de la industria de la construcción. De igual manera quiero decirle que instruí al nuevo Secretario de Finanzas, que una de las prioridades fundamentales era la problemática derivada de la implementación del nuevo sistema. Asimismo, durante la sesión ordinaria del Consejo, la Secretaria Ejecutiva en la entidad, María de los Ángeles General Zaragoza, presentó un informe anual. Se creció un presupuesto de 25.191.800 pesos, cuyo ejercicio se detalla también en el informe. Los proyectos en términos generales cubiertos como apoyo a la implementación fueron en el eje de capacitación, vimos capacitación especializada para todos los operadores de la Procuraduría y particularmente en relación con mediadores, consideradores de la Procuraduría y Poder Judicial. Vimos cursos abogados litigantes también de cuatro de las regiones, cuatro de las seis regiones, también capacitamos a profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, a funcionarios del Congreso del Estado y abogados de regiones indígenas de la entidad. De igual manera, la Secretaría Técnica del Consejo Implementador a nivel federal, María de los Ángeles Fromo Rangel, dio a conocer que la implementación del nuevo sistema iniciará el 7 de marzo. El Estado de Michoacán para nosotros es una de las instituciones que ya están programadas con su fecha de inicio, se ha mencionado el próximo 7 de marzo, se ha trabajado fundamentalmente en todos y cada uno de los ejes necesarios. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria.